¡Gracias! 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 ¡Gracias, algo importante! ¡Gracias! 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 Ahora no veo pruebas para defender No hiciste razón para intentarlo otra vez Y es que nunca te vi y ahora te vas y no te voy a ver Quiero perderte, pero si por dónde voy a caer Yo sé, no, no hice odores Que hay hueco, no puedo jugar, que no puedo ver Yo sé, no, que no hice odores Que hay hueco, no puedo jugar, que no puedo ver ¿Dónde estás? No te puedo ver Tengo los ojos abiertos y ¿Dónde vas? Te escucho volver Soy tan necio que nunca te vi ¿Dónde estás? No te puedo ver Tengo los ojos abiertos y ¿Dónde vas? Te escucho volver Soy tan necio que nunca te vi y ahora te voy a caer ¿Dónde vas? Te escucho volver Quiero decir, no, no puedo ver ¡Gracias! ¡Gracias!